Miley Cyrus alarma a todos sus fanáticos al aparecer en una fotografía extremadamente delgada. ¿Quiere conocer de qué se trata todo esto? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Y hay posibilidades de que por fin se dé un concierto entre Alejandro Fernández y Luis Miguel. En un futuro no muy lejano se podría dar un concierto entre Alejandro Fernández y Luis Miguel. Carlos Bremer, empresario y amigo personal de Luis Miguel, comentó «Ellos dicen que eso no se va a dar nunca, pero no lo creo. Yo creo que sí se va a hacer. Las cosas vuelven a su lugar y como son dos grandes héroes de México, tendremos que algún día juntarlos». Bremer apoyó a Luis Miguel con la gran cantidad de deudas que el cantante tenía y dijo que ya había pagado casi todas, incluida la que tenía con Alejandro Fernández, quien lo demandó por esto por incumplimiento de contrato. Kylie Jenner fue ingresada de emergencia al hospital ayer miércoles y esto fue lo que se supo. Pese a que no se daban mayores detalles, se señalaba de que Kylie Jenner fue hospitalizada ayer luego de que por varios días presentara dolores, mareos y náuseas y que incluso fue por estos malestares que no se pudo presentar en los premios Emmy. La propia Kylie Jenner fue quien decidió pronunciarse al respecto y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un extenso mensaje dirigido a todos sus fanáticos, en el cual indicó que se encontraba muy enferma y en reposo. Y entre las decenas de fotografías que sube Miley Cyrus, hay una que alarmó a todos sus fanáticos porque aparece extremadamente delgada. Hubo una fotografía que causó cierta conmoción y rumores de anorexia entre los fanáticos de Miley Cyrus. Para recorrer una zona de los cañones de Utah, Miley portó un short y un top negro, lo que permitió ver su delgada figura. Sus seguidores notaron de inmediato su delgadez y cómo se marcaban sus costillas. Entre los más de 5 mil comentarios que ya se registran en la publicación y que siguen subiendo, varios señalaban de que Miley se miraba demasiado delgada y le pedían incluso que por favor comiera más. Un comentario decía, Por Dios Miley, ¿por qué estás tan peligrosamente delgada? Muchos aseguran de que es la vida loca de Miley la que la tiene así de delgadita. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo con productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.